Esto es el Aullido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Yo tengo aquí a Iñaki López, periodista por todos conocido en las tertulias de La Sexta, las tertulias políticas, que yo le conozco más por sus entrevistas con Loquillo, con Fermín Urruza, con un reportaje que me pareció cojonudo que hiciste, creo que era para la televisión vasca, sobre la droga y la heroína en los años 80. Fue muy complicado de hacer además ese programa, porque en ese programa al final de lo que se hablaba, lo que había de fondo era, como bueno, lógicamente la droga en los 80, lo que supuso en este país, lo conocemos todos, pero ¿quién vendía la droga? O sea, algo que todavía resulta muy complicado decir es el hecho de que la droga muchas veces era distribuida por propios elementos del Estado, y esto no es algo que yo asevere, es que ha sido muchas veces. Bueno, pues ese documental es el que a mí me llamó la atención, pero luego yo ya cuando me intereso por Iñaki es, porque habiéndote visto con el documental ese de la heroína y tal, las entrevistas a rockeros cuando te hacen un reportajillo o no sé dónde, ¿quién es Iñaki y tal? Y te pones a hablar de tu gusto musical. Sí. Y digo, bueno, este tío mola, este tío le va a Johnny Cash y tal. Y digo, bueno, pues hay que sentarse a hablar con él, no de la heroína en los años 80, no de la tertulia política de la sexta, que me parece puta madre, pero aquí no se va a hablar de política, de política, esto es el audio del lobo. Aquí lo que nos interesa son claves que cada ser humano haya encontrado en el camino de su vida, que pueda compartir con nosotros, claves para construirnos como personas fuertes, en un mundo que a poco que no te vigiles, te debilita. Yo te pregunto, estás metido en el rock and roll, te gusta el rock duro igual que a mí, te mola la cultura rock, ¿cómo conectaste con ella? ¿Recuerdas el disco ese que te volvió loco y por qué? Yo, es que claro, esto supone, es verdad que a veces tienes que hacer un poco de introspección para acordarte de dónde empezó esto. Yo recuerdo perfectamente el disco, el primer disco que me compré, porque fue un doble disco de Chuck Berry, que creo que costaba 1.200 pelas y que me supuso la paga de varias semanas, ir acumulando, lógicamente robándose la botella de Skoll o de Oro Lujo, que compartías con los colegas, calienta a ser posible, en el año 87, yo creo que fue el primer disco que yo me compré con 14 años, pero yo creo que como muchos, empezamos escuchando rock en casa por culpa de nuestros hermanos mayores o de mis padres. Mis padres tenían un gusto muy ecléptico, por no decirte, desordenado, caótico. Lo mismo le gustaba a María Dolores Pradera que David Bowie en su etapa de CD Stardust. Era una cosa que yo nunca entendí, nunca comprendí el gusto estético de mis padres por la música, nunca supe muy bien por dónde iban, porque lo mismo quitaban un disco de Johnny Cash para ponerme los tres tenores. Pero bueno, al margen de eso es verdad que yo en casa había tres discos que giraban mucho y era el de Creed Escribado de Revival, el Cosmos Factory, había también una recopilación de Johnny Cash y estaba también el disco de David Bowie. Pero recuerdo que la primera canción de rock and rock por la que yo me interesé fue por el My Baby Let Me, que es un tema de Elvis Presley que llegó a uno de los primeros temas de los años 50, de la Sun Records, cuando Elvis Presley era un tío joven y saltaba, era un tío elegante y tal, antes de ponerse gordo, empastillarse y todo aquello. Pues en los años 50 grabó un tema muy saltarín, muy visceral, que era el My Baby Let Me, un tema rockabilly con sus músicos clásicos, con Scottie Moore y Bill Black. Y coño, yo recuerdo aquello como un puñetazo en el estómago. O sea, ese fue como dice Bruce Springsteen, tu Big Bang del rock and roll. Correcto, fue lo que me hizo ver la luz. Aún así, de esa primera canción que me llamó poderosamente la atención, a que yo me interesara por el rock and roll pasaron yo creo que años, aquella primera canción la pude escuchar con 10-11 años. Sí, pero no, no te metiste en la cultura rock. No, ni siquiera le pedí a mi padre que me la volviera a poner, simplemente que cuando oía que sonaba Elvis Presley yo estaba atento para escuchar aquella canción en concreto, que ya me empezaba a mover algo, en parte de los pies, ¿no? Ya me movía un poquito en el estómago y decía, coño, esto a mí me transmite... Entonces tú entras más en la cultura rock, entiendo, con ese disco de Chuck Berry, ese disco es el que ya dices, aquí hay un universo que es para mí. En el mismo instante en que yo con una exigua paga decido dedicar una parte importante del contenido de mis ahorros, de mi hucha de cerdito, para gastármelo en un vinilo, ese es el momento en el que hay un cierto compromiso por mi parte por el rock and roll. Porque yo, claro... Y ese le has tenido toda la vida. Si tengo 1.500 pelas y decido dedicar 1.200, 1.300 a un doble de Chuck Berry, es que aquí va a empezar algo, yo voy a apostar por un noviazgo que ya vamos a ver dónde acaba. El noviazgo continúa hoy con los 43 años que tengo. Pero yo recuerdo que me pensé mucho la compra de aquel primer disco, porque todavía era un mundo, además, en el que tú todavía ponías los 40 principales y podías escuchar a CEC, a Stray Cats, a los rock and board, se ponía todo, se ponía heavy duro, rockabilly, se ponía blues, en fin, era fácil encontrar música digna en la radio. A día de hoy no ocurre así, obviamente. Pero la cuestión es que tú entras en la cultura rock a través de ese disco de Chuck Berry y entiendo que no te has desconectado de ella nunca. Y aquí la pregunta que yo te hago. Escuchando rock, escuchando Chuck Berry, Stray Cats, lo que fuera, yo soy un apasionado de la cultura rock. Incluso diría un enamorado, si puedo hablar así, del mito del rock and roll. Esa especie de cosa legendaria alrededor del rock como fuente de fuerza y de autenticidad. Eso lo he sentido en muchos discos y en ocasiones, incluso en conciertos o leyéndolo sobre la vida de algún rockero que me guste. ¿Tú has participado de ese mito del rock? ¿En qué discos, qué canciones o qué golpe tienes aquí que dices, guau, es que aquella ocasión ya es para siempre? Yo creo que el mito del rock and roll, yo creo que el secreto del rock and roll está en que te permite mucho elegir. Y te permite elegir del rock and roll lo que te mola, lo que te gusta. O sea, el rock and roll no es algo que tú tengas que comprar completo, con el look, las botas, el pelo largo, el tupé, las patillas. Puedes construirlo en tu persona. Puedes efectivamente adaptarlo, ¿no? Y a mí eso fue lo que yo creo que me gustó mucho, lo que más me ha gustado siempre el rock and roll, que lo puedo ir construyendo a función de mis necesidades en ese momento, de mi propia imagen o de la que Berry realmente me interesa. No es un buffet del que me puedo servir libremente, del que puedo coger el plato que quiera, repetir tantas veces como me apetezca. Incluso prescindir de algunos platos que para muchos son absolutamente maravillosos. Pero tú dejarlos a un lado. Pero tú dejarlos a un lado. Entonces, esa libertad que transmite el rock and roll me parece lo que más me ha gustado siempre, ¿no? Yo hay un grupo con el que ya me engancho a esto definitivamente, que fueron los Stricas. Yo los descubrí con 14 años y a través, como no podía ser de otra manera, de una cinta PDM-FERRO de 60 que te llega en el colegio, ¿no? Sí, sí. Rápido más entrañable. Pasan una recopilación de rock and roll con Pat Boone, algunos temas que son infumables, otros que son auténticas joyas, otros bien grabados, otros arriba del todo. Y me rellenaron la cinta con un par de temas de un disco Stricas, pero yo quería la mierda con la que se acababa esa cinta. Entonces ya con eso me enganché definitivamente. Y lo que más me gustó, coño, fue la visceralidad de aquella música, ¿no? O sea, aquella música me transmitía una alegría, ¿no? En un Euskadi gris, y no me refiero solo por el tiempo y complicada, de los años 80 y todo aquello, hostia, era un golpe de alegría. Y cuando además lo que se llevaba, sobre todo en el País Vasco, y tal, el rock radical, era una música oscura, una música además donde lo importante era precisamente no saber tocar, ¿no? Era como todo aquel punk, escorbuto, riff, cicatriz, la polla. Bueno, yo era un gran enamor de Cortato, a mí Cortato me gustaba y tal, pero quizá me gustaban un poco más que riff, cicatriz, porque no eran tan oscuros, eran más festivos, porque sabían tocar. Y claro, de repente escucho un grupo de rock and roll donde hay un guitarrista virtuoso, pero que no me hace solos de 7 minutos. Mi tema además, mi padre además tenía una frase que decía, más de 3 minutos jazz, que sea un poco exagerada, ¿no? Pero es verdad que siempre me han gustado las canciones cortas, ¿no? O sea, si una historia la puedes contar en 3 minutos. Entonces, tu relación con el rock tiene mucho que ver con la alegría primaria del rock. Correcto. O sea, no te atrae tanto el rock oscuro y pesado de Black Sabbath, ni el rock rabioso, yo que sé qué decirte, unos Sex Pistols, te puede gustar, pero eso no es tuyo. Me gusta más el rock visceral, el rock saltarín, el rock alegre, el rock que me transmite ganas de disfrutar y de divertirme, ¿no? Y sobre todo, ya te digo, tienes que situarme 14 años, año 87, en Euskadi, pues bien, a ver, todo lo que era aquello, ¿no? Los años de plomo, una política muy complicada, manifestaciones diarias, huelgas generales, asesinatos a casco porro y luego un entorno cultural que giraba en torno, pues lo que yo escuchaba con los chavales de mi colegio era... Sí, es verdad que la imagen que yo pueda tener, no lo viví ni lo conocí, la imagen que yo pudiera tener del País Vasco en los años 80 no es una imagen en la que te pegue los straight cuts, ¿verdad? Claro, y quizá por yo me gustaron, en un momento en el que lo que se llevaba era pues el rollo punk completamente oscuro, el mundo del pie es negro, de repente aparece Brian Setzer con unos pantones naranjas, con una raya dorada, una camisa de los años 50, un dupe tenido de ruido, y una música alegre que... ¡Hostia! Cuando lo que se llevaba era una música más bien opresiva, con letras, joder, las letras de escorbuto, yo soy un fan de las letras de escorbuto, eran unos poetas. Pero no tenían la luz esa alegre y vital que tenían los strekas. Su rollo era otro, su rollo era el tremendismo, era la queja, era la protesta, mientras que los strekas eran un puto canto a la vida, la alegría, la cerveza, el compañerismo, los colegas, y a disfrutar un poco, ¿no? Y eso fue lo que me enganchó del rock and roll. ¿Has tenido ocasión de verles en directo? He tenido ocasión de verles un montón de veces. He tenido ocasión de verles, de emocionarme la primera vez, de desilusionarme con las últimas, porque como todos tendemos a mitificar nuestro grupo favorito, luego muchas veces nos decepcionan. Pero también eso es el rock and roll, ¿no? Que alguien te decepcione y que te diga, pues qué coño, claro, joder. Yo del rock and roll últimamente, te lo estaba comentando antes, me estoy leyendo la autobiografía de Bruce Springsteen, y me ha llamado la atención que él cuenta que cuando era joven está emocionado con unos rockeros, con otros, y ya sube algún escenario, toca en directo, y el tío dice una frase que me llama la atención, dice, si eres suficientemente poderoso, puedes ser tú mismo. Puedes ser tú mismo y vivir tu vida de verdad. El rock te puede dar eso. Entonces, a mí es una frase que me ha parecido que conecta directamente con lo que yo llamo el mito del rock and roll, que el caso de Bruce Springsteen, que no sé si te mola mucho, mucho, pero claro, a mí me gusta, especialmente su época clásica, claro está. Pero leer esa frase, decir, joder, esto es verdad, en el rock hay una fuerza primaria, que si eres capaz de hacer tuya, te permite decir, en este high school de mierda en el que estoy, donde se ríen de mi pelo largo, que es lo que está explicando Bruce Springsteen en su biografía, si apuesto por mí mismo de verdad, puedo ser infinitamente más poderoso que todos los que me señalan con el dedo. Es cierto que el rock puede ser un subidón, que el rock puede tener el efecto parecido a una droga, puede tener el efecto parecido a un chute anfetamínico en determinados momentos, pero también puede ser una muleta. Yo lo veo como una cosa más espiritual que una cosa tan de chute, ¿no? Pero depende también de tu circunstancia vital. Para mí pudo superar una muleta en el sentido de que, ya te digo, yo salía a la calle con 14, 15 años, pues con gente que le molaba. El mainstream de mi época en aquellos años en Euskadi era por tatu, y si no te gustaba por tatu, no te gustaba cicarse y vas a ir. Coño, estaba south, y si encima te gustaban unos tíos que eran yanquis, que además se cosían banderas sudistas. Sí, sí, sí. Hostia, debían ser esclavistas, los putopers del Ku Klux Klan y tal, y precisamente, si muchos rockers se ponían aquí la bandera sudista, era para dar por culo, era para molestar, como los espistols se ponían una esvástica, era el mismo concepto, ¿no? Yo no acabo de entender por qué a mis amigos punkis les gustaban unos grupos que se cosían banderas inglesas, no había habido un imperio más hijoputa que el imperio británico, y sin embargo no le molestaba que alguien se pusiera una bandera sudista, así que opté por ponérmela. Toma. Y dije, toma por culo. ¿Y tú eras con el País Vasco con banderas sudistas? Con una, y claro, y por lo que. Tuviste alguna bronca, algún rollo, ¿no? Que verdad. Vamos, yo hasta llevé un parte aquí del pelo rapado, un botellazo que me cayó un día durante, pero bueno, eran también los 80, eso era así, o sea, venían los, yo, un rocker, y yo, en aquel momento eras poco más o menos que un hijo del Robert E. Lee más sudista y esclavista del sur. Una tontería, ¿no? O sea, al final esa bandera sudista no era más que un signo de provocación y de rebelde. Y de rebelde y de afirmación. Y una cosa, yo en el rock también veo que, claro, pasan los años y algunos rockeros, por decirlo así, se aburguesan, o tú mismo te aburguesas y tal, bien. Yo siempre planteo que la cultura rock, el mundo del rock, una de las cosas que te tiene que transmitir, si no lo vas a disfrutar simplemente como un deleite más, si es algo que se te va a meter dentro como un estilo de vida, es un cierto corte de mangas a la programación, yo llamo pequeño burguesa de vida. Parece que hay una única manera de vivir y ser feliz. Vas en el carril y fuera de ahí eres un loser. Yo creo que en el rock hay un cierto corte de mangas a eso. Yo entiendo que eso tú has participado en la medida en que simplemente ya en el Paivaco haces un primer corte de manga a la cultura, no sé si llamarlo, de la Rico Taberna o como sea, la de Cortato y demás. La pregunta es, luego tú ya has venido a Madrid, periodista, trabajas en La Sexta, incluso hasta cierto punto eres un personaje conocido, hasta cierto punto, aunque solo sea porque salimos con la literatura. La cuestión es, esa rebeldía respecto del mundo burgués, yo no puedo evitar preguntártelo, ¿la tienes como amante del rock and roll? Y al mismo tiempo, ¿cómo la gestionas? Y aquí ya entraríamos en un tema típico del aullido del lobo. ¿Cómo la gestionas? Cuando estás metido de lleno en un programa de televisión, en un programa de televisión que trata tertulias políticas. Tertulias políticas en la España de ahora, que es una España follonada al máximo. Entonces... Todo es un follón muy controlado, ¿eh? Al final. Todos son juegos de artificio relativamente controlados. Anda, coño, o sea, no hay tanta fresca, no hay tanta demogresca como se den. No, porque al final los poderes fácticos, quien realmente manda y tiene la sartén cogida por el mango, sigue mandando. Todo está bajo control. Todo al final... Yo creo que ya son muy complicadas las revoluciones en las que las cosas cambian de un día para otro ya son absolutamente impensables. Todo está muy controlado, cualquier demolición de cualquier tipo está profundamente controlada. Aquí no va a pasar nada. O sea, no sé quién va a ganar las elecciones dentro de cinco años. Pero más o menos sabes lo que va a pasar, gane quien gane. ¿No se va a modificar sustancialmente? No, sustancialmente no. O sea, los cambios van a ser muy progresivos, muy poco a poco. Es verdad que ahora no pueden haber aparecido parques políticos nuevos, pero no van a suponer un cambio radical. Van a suponer un cambio muy pausado a lo largo incluso de una generación. Y un cambio muy relativo. Y mucha gente se va a ver muy frustrada por ese cambio. Sí, porque yo tengo la impresión de que solo va a afectar a la epidermis de la sociedad o de la persona. La transformación verdadera en el sujeto, dentro de él. Y en la sociedad, hasta por decirlo así, como he dicho antes, hablando con el zurdo. De reinventarnos España, darnos un nuevo rumbo. No lo veo... Tampoco esto es un país que se vaya a echar en brazos de un cambio radical. Sinceramente, yo creo que al final... Mira, para empezar, estamos todos muy guiados. Hay unos poderes fácticos, hay unos poderes económicos, hay unos poderes que van más allá de lo político y están muy por encima de los padres políticos. De hecho, los poderes políticos... Que te tienen encarnado, ¿no? Sí, claro, hombre. Y no te voy a citar un grupo misterioso como es el grupo Bilderberg y todo eso. Pero no, no, si es mucho más sencillo. O sea, al final son los bancos, las grandes empresas, las industrias, el IMEX 35. Ellos son los dueños, propietarios, amos y señores del contrarro. Y cualquier cambio que se nos prometa va a ser como mucho una voladura, una pequeña voladura controlada. Y para poder ver grandes cambios tenemos que hablar de generaciones. Mira, para empezar, este país tenemos un gran problema y solamente controlándonos con los países de nuestro entorno. Y tampoco es que nuestro entorno sea precisamente. Pero bueno, los países europeos y de los CD es un cierto retraso cultural que ya arrastramos por el hecho de haber tenido 40 años de franquismo que al final nos colocaron culturalmente hablando a la altura de una zapatilla. O sea, no, este país durante 40 años había... No participado en lo que estaba pasando. No, la cultura absolutamente teledirigida no solo no participaba, es que no existía una libertad creativa. Cuando no existe una libertad creativa no existe una cultura. Hay una cultura teledirigida donde solo se hace pues lo que los poderes mandan, etcétera, etcétera. Entonces, con la transición, bueno, pues sí que hubo una... Has tenido hace poco un invitado aquí que sí que ha hablado de una explosión creativa y de... Pues sí, este país efectivamente cambió. De repente, oye, hubo una serie de libertad y esa libertad explotó en varios frentes, artísticos, creativos, etcétera. Y después esta sociedad está burguesadísima. Ahí es donde vamos. Esta sociedad está burguesadísima. Está burguesadísima. Estamos hechos unos modorros. Exactamente. Estamos hechos unos modorros. Y estamos deseando salir de la crisis para hacer exactamente lo mismo. Lo mismo que hacíamos antes de la crisis. No te quepa ninguna duda. Eso es así. Y en el 99,9 periodo de la población quiere cada tres años cambiar de coche. Y el que no quiera cambiar de coche lo que querrá será aumentar su colección de discos. Y el que no quiera será comprarse otro segundo plato. Y el que no comprarse una caja para llevar los singles maravillosos para pincharlos en los que fiestes. Sí, sí. Pero bueno, eso nos lleva a lo que yo te quería plantear. Sí. Que daría la impresión de que estamos atrapados en esa inercia pequeño burguesa que nos hace unos modorros. Nuestra propia trampa. Pero eso es una trampa que sobre todo conecta con lo que hemos arrancado. Eso no es rock and roll, tío. O sea, eso no es rock and roll. Eso no es afirmarte por ti mismo y por tu vida. Conectar contigo mismo y decir, se puede ser poderoso aun a pesar de los demás si conectas con la fuerza que llevas dentro. Bien, esa que es la idea que yo estoy leyendo ahora en esa biografía. Esa frase de Bruce Springsteen la puede decir Bruce Springsteen cuando está empezando. No la puede decir ahora. O sea, ser poderoso significa prescindir de lo prescindible. Pero Bruce Springsteen no está... No le veo yo ahora. Yo no le veo rompiendo con todo. Venga, rock and roll a tomar por culo. Me voy a hacer mi banda. Lo que yo quiero. Estoy harto de tocar. Porque yo estoy seguro que Bruce Springsteen, que yo adoro y he ido a ver en esta última gira, me he gastado los 85 pavos con el resto de 15.000 pequeños burgueses. Hemos gastado un dinero que mucha gente lo puede pagárselo. Hemos ido. Hemos comprado la camiseta. El disco. Hemos hecho todas las chorradas que hacemos los pequeños burgueses cuando vamos a ver los nidos. Es que eso es así. Pero esto es... Mira, ¿cómo escuchamos música ahora? ¿La escuchamos como cuando teníamos 14 años? No. Antes comprabas un disco al mes. Lo fusilabas a los colegas. Lo escuchabas. Te lo aprendías. Te lo chupabas. Te sabías cuando entraba cada solo. Y ahora compramos mucha más música y escuchamos la música como entomólogos. ¿Sabes? O sea, ponemos el disco y decimos, ah, bueno, esto me suena. Y con los colegas... La producción y no sé qué. Claro, con los colegas. En vez de... Al final acabamos hablando, pues... Me gusta más la sesión del 56 de J. Vincent. La sonoridad. Yo creo que tal. Utilizamos... Sí, entramos en un deleite... De válvula. Casi diletante y aburguesado del rock. Ahí entraríamos en un elemento que es interesante. En esta biografía de Bruce Springsteen, y vuelvo a mencionarla, es que me tiene encantado. El tío dice, en los años 60, el rock estaba siendo un elemento que moldeaba la cultura. Estaba provocando una modelación de la cultura. Eso a día de hoy no pasa. De hecho, se convierte en un producto casi de consumo erudito. Oye, este disco es del 50, etc. Lo es, lo es, lo es, lo es... La cuestión es... ¿Cómo podemos a día de hoy crear plataformas culturales o discursos culturales que sí que sean capaces de moldear la sociedad? Y hablo culturales, no me interesa nada la política. Sí. No vamos a hablar ni de partidos ni de leches. Ya lo has dicho tú bien claro, que los partidos, al final, aquí hay un establishment superior, entonces, sin contar con el ámbito político, el ámbito sociocultural, no digo que te das tú la respuesta, no te voy a preguntar que me digas qué hay que hacer, pero tú no consideras que realmente lo que habría que hacer, si somos ambiciosos, el sentido revolucionario, y si me atreves, me permites decirlo casi espiritual, de plataformas o vías culturales capaces de moldear realmente la sociedad. Claro, pero para eso solo hace falta una cosa, y es invertir más en cultura. Mira, a mí esto es una frase que me duele decir, pero el rock and roll ahora mismo, y salvo con tantas excepciones, hace tiempo que dejo de ser algo rebelde. Ya, tío, esto es una putada, pero igual el nuevo rock and roll es el rap, y esto nos jode y nos abre las carnes, pero igual es que deberíamos de tener en cuenta que cuando no tienes nada que perder y tienes 14 y te estás descubriendo el mundo, pues puedes disfrutar de un tipo de rebelde y ser rebelde de una manera que no te puedes permitir a los 42, cuando tienes que luego pensar en que tienes un churumbel, tienes una casa, tienes una moto o triun superpintona de la que no te quieres deshacer, o sea, cuidado. O sea, quiero decirte... Entonces, pero yo te digo, yo te digo, el rock and roll está condenado a ser el nuevo jazz y ser una música viejuna a la que vayamos a vernos en festivales, y... Ahora mismo da la impresión de que va en esa dirección. Bueno, el rock and roll también es cierto que siempre ha sabido reinventarse, o sea, empezó siendo una música, fue la música rebelde por antonomasia en los 50, lo volví a conseguir en los 70, volví a reinventarse desde los barrios con el heavy metal en los 80, porque, coño, cuando yo tenía 14 años, la gente más, hostia, más dura, más puteada, con hermanos toxicómanos y tal, que se llama Barus, Obus, Barón Rojo, Punk... Coño, el punk es del barrio, el rock and roll, el rock and roll es del barrio, o sea, el blues era del barrio antes incluso, el Rhythm and Blues que cantaban los negros en un sitio con un trozo de pollo frito y una garimba en un job joint del Mississippi, hostia, tiene esa raíz, ¿no? Esa música, coño... Yo creo que a día de hoy están faltando, y ya incluso trascendemos en el ámbito del rock, que a ver cómo acaba, ¿no? Y trascendemos esa biografía de Spritzing y lo que queramos. Yo creo que está faltando, en una sociedad que resulta agotadora a nivel espiritual, de decir, jo, esta sociedad esquiciada con el dinero, ¿no? Lo que ya dices tú, el IBEX 35, está faltando herramientas culturales para trascender esta situación o para hacer barrera frente a esa programación burguesa El secreto es que no están faltando las herramientas culturales, es que no las están quitando. No, 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 es que es la manera de verlo, es decir, el acceso a la cultura está apenado con un 21% de IVA. Comprarse un disco para un chaval de 14 años, ¿por qué los chavos de 14 años no compran discos? Coño, escuchan música, ¿por qué se la bajan? Pero tienen un pavo, porque cuesta 1.600 pavos un disco. Yo, que tengo un buen curro, me compro 3 vinilos de 180 gramos a la semana porque me los puedo permitir, pero ¿qué chaval de 14 años va a metralleta a comprarse un disco de segunda mano cuando cuestan el equivalente a su paga de un mes? No, ¿y por qué no compran libros? Porque, mira, yo cuando tenía 13 años no leía libros, pero leía cómics. Leía a Daniel Torres, leía a Tintín, leía a Níbora, leía a Zimok, leía a Cairo, leía a las revistas... Estaban muy contestatarios en ese momento. En Metal Hurlán, coño, era lo más contestatario, hostia, narcoma, o sea, estamos hablando de creadores que ahora mismo, coño, no tendrían con quién publicar. Leía a El Víbora, El Víbora es lo más punky que se ha publicado en este país. Claro, era un poco desmagazado. La Codornit, la Codornit funcionaba en el franquismo, una revista que funcionaba en el franquismo no podía ser muy... Sí, la cerraron 3 veces, en 40 años la Codornit, El Víbora, que metía a contestación social, metía a Peter Pan, a Max, a unos dibujantes y unos guionistas brutales. Sí, eso era un cómic mítico. Pero, y yo me los compraba con 14 años, porque tenía un mínimo acceso. O sea, y porque al final, una concienciación por la cultura y un interés por la cultura se hace cuando tienes acceso. Si no tienes acceso, si no tienes acceso a la cultura, pero, y las radios, la música que te ofrecen está toda absolutamente instrumentalizada, porque hay tres casas discográficas en este país que quieren vender tres productos, música de consumo. Y van a las radios. Quiere este tío el número uno esta semana a la que viene y la radio dice, ¿qué me das? Toma esto, venga, ya está, ya está. El caso Payola, que le costó a Alan Fred, el inventor del rock and roll, su puto puesto de trabajo. Aceptar sobrano en la casa discográfica. Es la forma de funcionar en las casas discográficas ahora. Entonces, excepto, pues no sé, el sótano de Radio 3, de una radio pública, o alguna radio libre, alguna cosa rarísima y tal, se puede escuchar música. ¿Dónde coño escuchas música oculta en la radio? No, no. Si no es a las 3 de la mañana, o en alguna radio pública, en algún programa muy concreto. A mí se me ocurre el sótano, algún otro programa de música, no hay, no existen. Cualquier radio fórmula, y son el 90% de la parrilla radiofónica, es música comprada de Ricky Martin, es coño, es música comercial de consumo, de comprar y tirar, escuchar y tirar. Y eso es lo que mola. Pero si ni siquiera hay cantantes en la tele, si solo hay concursos de karaoke. Pero coño, es que cuando se penaliza el acceso a la cultura, ¿qué cultura va a comprar un chaval? Un chaval de 13 años tiene 10 euros de paga. Vamos a ponerlo de familia media. 10 euros de paga. ¿Qué compra? ¿Qué se compra? No, no, no. También es verdad que la cultura ahora de la música gira alrededor del consumo gratuito a través de Internet. Y consumo gratuito a través de Internet quita el mito del disco, el mito del producto, de mirar las portadas y demás. Entonces, la verdad es que aquí en el Aullido del Lobo, nuestra obsesión es, o no obsesión, bueno, la directriz que nos hemos dado es, nosotros no vamos a tragar con esta vida. Eso siempre. Y vamos a intentar encontrar maneras, si no de dar la vuelta a la tortilla, por lo menos de saber dónde están las líneas que no queremos cruzar, o el camino que no vamos a seguir. Y ahí, la verdad es que, tal como tú lo estás planteando, dices, hostias, se ha burguesado el rock, no hay acceso a la cultura, ha puesto un panorama chungo. Pero no, vamos a ver, no es que tampoco se haya burguesado el rock, es que los que escuchamos rock tenemos una edad. Y te burguesas un poco, que coño, es inevitable muchas veces. Pero si la gente joven tuviera un acceso a la cultura, si tú cuando tenías 14 años comprabas un disco, ¿y qué hacías? Lo lías, tío. Lo tenías en la mano, lo agarrabas, te lo ponías 50 veces. Ahora los chavales tienen acceso a decenas de miles de canciones. Que me parece muy bien, que eso está muy bien, pero ¿por qué no se compran un cómic? Porque un cómic costa una pasta. Porque tiene un IVA del 21%. ¿Qué tiene un IVA muy barato? El fútbol. No, no, no. Claro, no, no, y no es casualidad. No es casualidad. No interesa que la gente piense en exceso. Aquí habéis hablado de Taxi Driver. ¿Qué cuesta ir a ver? ¿Qué cuesta ir al cine? Jodido dineral. ¿Qué cuesta cogerse un libro bueno? Hablabais de Proust aquí hace un momento. ¿Qué cuesta un libro de Proust? O sea, es carísimo. Es que la reedición... O sea, un chaval no se va a comprar un libro de Proust si por lo menos no lo tiene barato, si no lo mama en casa. ¿Y en casa qué maman ahora mismo? ¿Qué es que está consiguiendo al final? Petardeo. ¿Qué es lo que se consigue? Una sociedad dócil, dócil. Y agilipollada. Agilipollada. Con miedo, con temor. Os cuidado, Kevin. Que cuando el señor de turno diga no, lo que mola es lo centrado, lo moderado, lo nuestro, tal. El bienestar, que bien estamos a gusto, tal. Que viene alguien que piensa diferente. Me da igual de derecho. Si quiera, joder, cuidado, la hostia. Los viejos, las pensiones. Los chavales, no vais a tener curro nunca. Y al final lo que ocurre es que a los viejos les dejan las pensiones, los jóvenes no tienen curro nunca. Y encima en la César de la Cultura se limita para hacer una sociedad que no lee, que no conoce a Proust, que no ve Taxi Driver. Taxi Driver ahora mismo se programaría a la una de la mañana. Porque a las diez de la noche te van a poner la voz. Ya. Estamos jodidos. ¿Y qué es la voz? Un puto programa de karaoke. Pero bueno, y yo... Y es un programa digno. Y yo leo por mis compañeros que trabajan, es lo que piden. Y luego la gente dice no, es que es lo que la gente pide. No. Ya, ese es un tema que daría para una conversación. No, no, pero eso es mentira. O sea, una cosa es que esté la televisión comercial para hacer productos comerciales. A mí no me parece mal la voz. Pero coño, hay 50 canales. Y la televisión pública no cumple la función para la que está hecha. Bueno, sí, eso nos lleva a un tema que es el... cómo están faltando desde las instancias públicas elementos que contribuyan a que el sujeto se construya un criterio. Claro. De todas maneras, nosotros aquí lo que planteamos en el audio del lobo, vamos a ir a concluir con lo que planteamos en el audio del lobo, es que esto ya no tiene arreglo. No, yo no estoy de acuerdo. No tiene arreglo a corto, medio plazo que toda esta matrix, toda esta gilipollez colectiva vaya a modificarse. Entonces tienes que encontrar en ti mismo, en las personas que te cruzas en la vida, en los amigos, saber hacer los lazos que te permiten por tu cuenta y aparte de lo que esté ocurriendo, construir tu propio escenario, crear aquello que te está faltando. Yo, para empezar, creo que nunca tenemos que ser pesimistas porque ya entonces hemos perdido la batalla y luego es verdad lo que tú dices, cada uno de nosotros somos nuestro propio pequeño álamo, nuestro punto de resistencia con nuestra responsabilidad. Entonces, pues coño, en nuestro entorno hay que prestar libros, hay que hablar de esto, hay que hacer programas de este tipo, hay que hablar de Proust, hay que hablar de... Hace poco aquí había una conversación con un tipo al que yo no he oído nunca hablar y me he quedado estasiado, un tío hablando de la movida madrileña y su relación con Falange Auténtica, se me ha parecido maravilloso porque de eso yo no lo oigo habitualmente. No, no, eso es tiempo apasionante. Claro, lo que hace falta es esto, este rollo, hace falta esto, programas de este tipo, hace falta incordiar, meter el dedo en el ojo, esta pequeña resistencia es la que mantiene viva la llama, si no es más, tampoco estoy yo pidiendo que nos alcemos en pie y vayamos a quemar el Palacio de Oriente. No, 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 no. Es otra cosa bastante más sutil pero más profunda. Sí, pero correcto y tenga la capacidad de darse cuenta que no pueden pensar por nosotros y que no nos tienen... Mira, no me gusta dar nombres pero hay una política española muy conocida, Susana Díaz. ¿Tú te has fijado que Susana Díaz, que yo la he entrevistado muchas veces, una relación con ella estupenda, habla a televisión lentamente como si todos fuéramos personas seniles de 85 años? ¿Tú te has fijado que los políticos tienden a hablarnos a me vendrán muchas manos? ¿Tienen ustedes que darse cuenta que nosotros, los, entre populares, nacionalistas, lo que sea, no podemos seguir en ese camino, esa deriva es peligrosa. Hablen, los hablan lento porque nos creen idiotas y nos creen idiotas porque van mucho tiempo tratando de que lo seamos. Y un poco lo han conseguido. Lo van consiguiendo un poco y tal, lo que quieres conseguirlo del todo y que nosotros seamos pájaros extraños, modernos, hippies, artistas que hacen vídeos, la arte, allí en un sitio raro y exóticos, quieren que seamos exóticos y ya está, y ya está. Entonces, coño, lo que hay que hacer es cada uno luchar por ellos. Su álamo. Parece bien esa imagen para el aullido del lobo. Su puto álamo. Su álamo. Parece muy buenísimo. Y al álamo lo pasaron por encima, pero hostia. Pero luego no sirvió para nada porque el general Houston después la voy a ir. Pero al álamo acabamos siendo una Texas independiente. Aunque al álamo se lo ponen meses dos. Pero luego sí, ya posteriormente. Luego, efectivamente, ahí está. Entonces, si conseguimos que la gente, la generación que viene después, la gente que nos rodea se interese, se informe, ni siquiera que, joder, coño, que busque otras fuentes de información aparte de las oficiales, de las que siempre, que miren internet, que contraste cualquier tipo de información que le llegue a través de cualquier medio, pues eso es un pequeño éxito. Y yo trabajo en los más media. Y yo puedo contribuir, pueden decir, no, pero tú contribuyes al aborregamiento y tal. Yo no me considero el responsable del aborregamiento de nadie. Yo no soy responsable de lo que deja que le hagan. Yo veo Taxi Driver y la disfruto. Yo leo Proxy y pongo todo en solfa. Pero no pretendo dictarle a nadie qué es lo que tiene que hacer ni qué es lo que tiene que pensar. O sea, es que eso es así. O sea, a mí no me gusta la voz, pero me puso un programa muy interesante. Lo ridículo sería venir a decir, hay que prohibir la voz y poner solo películas de Berlanga. Tampoco. Lo que tiene que haber es la voz, Berlanga, una televisión pública que haga lo que tiene que hacer que es televisión pública y poner coño con cadenas de compositas comprometidas y que no se reparten en tramiguetas las frecuencias de radio y de televisión y que vuelva a las radios libres que también hacían en estos barrios donde se ponía música local y se apostaba por nuevas formas de cultura y de creatividad y cosas de ese estilo. Y que ya basta de la cultura subvencionada y que iba a las casas ocupadas y que ya está bien y que los ayuntamientos no pueden subvencionar todas las manifestaciones culturales que se hagan. Esto es rock and roll. Es que eso es rock and roll. Es que eso es rock and roll. O sea, no, la gentrificación de los barrios nos estamos dejando ganar. O sea, hay que apostar y hay que mojarse por la gente que, oye, pues ocupa una casa y dice, no, no, no queremos ni subvención del ayuntamiento. Y, oye, queremos llegar a un acuerdo para que nos dejes hacer una labor cultural o lo que sea o asociaciones o tal. En fin, cualquier tipo de cultura no subvencionada para mí será estupenda. Hemos perdido los teatros. Excepto Madrid, ya no hay práctica entre ciudades, Barcelona no hay ciudades. No, no, muy pocas. En mi ciudad, Bilbao, no existen los teatros privados. Teatros públicos. Y eso es sospechoso. En Bilbao, un teatro público de un tío que venga haciendo una obra donde se ciscan en la figura de Sabino Arana... No. Yo no soy el caso, igual me equivoco, pero no lo veo. Como aquí, de repente, una obra en la que fraga es un travesti, trae una cosa tal... A día de hoy, Pepe y Ucibome y otras chicas del montón la que iba a probar, no se podría hacer. Encontraría producción. Claro, eso tiene que ver con lo que venía hablando con Fernando Márquez cuando estaba aquí, ¿no? Le he dicho, oye, ¿era posible, a día de hoy, algo parecido a lo que fue La movida de los 80? Y fíjate la respuesta que me ha dado. No, porque de repente se ha encargado, vamos a agarrar todo esto, vamos a agarrar negocio en todo, vamos a domesticar... Al modo Martín hay todo el derecho del mundo a hacerse mayor, domesticarse, aburresarse y hacer películas si le apetece de jazz. Pero lo que tiene que haber es una nueva jornada de chavales jóvenes que vengan... Y esos chavales tienen que encontrar a un productor, alguien que se la juegue, que apueste, que arriesgue, no que vayan a buscar a los canales de financiación de siempre, bancos y televisiones privadas y digan, coño, ya, pero vas a hacer una película, hostia, pero... ¿Por qué no haces algo bonito? O de zombis, pero bonito, ¿sabes? De zombis vestidos, de zombis bien, con un héroe de derechas que salva a la chavala... O sea, y es verdad, y nos encontramos... No, y hay excepciones en el cine y tal, pero, coño, no hay ese... Ahora mismo no hay esa explosión de creatividad que uno los ha hecho. No, 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 para nada. Claro, y yo no me imagino a Almodóvar con aquella película con Magnamara yendo a presentar al cinemaldi San Sebastián, Pepi, Lucy, Bob y tal, con lo que era aquello de yonkis, putas, travestis, cuando todavía había el ruido de sables antes del golpe de estado, coño, era aquella de una explosión que ya no se ha perdido. Bueno, pues, el aullido del lobo humildemente y con... con lo que nos acabas de... Con el aullido del lobo nunca, nunca tiene que ser... Bueno, pues de aquí hay cosas que podemos sacar para esa intención nuestra que es, bueno, pues en medio de esta situación en la que a poco que te despistes te zombifican y te dejan a gilipollado, bueno, pues encontrar herramientas para que eso no nos pase, tío. Lo importante es no gilipollas es el todo. Es difícil ser un espíritu libre y un Cherokee las 24 horas y un indio... Pero, que, coño... En la esencia ya hay que aguantar. Sí, lo digo, que tal y que, coño, no nos hablen lento. Oye, tío, muy bien. Porque no somos tontos, joder. A su placer. A su placer. A su placer. Me he pasado muy bien. Muy bien, muchas gracias. Hace falta más de esto.